Tú tienes una belleza más, salúdame. Tú sabes que... Pero salúdame. Es que tú me tiraste una de una vez demasiado. Arráncate duro. Ojalá yo tenía una buena villa, como los generales que tienen villas más. Ah, eso tienen muchas. Buenas tardes a todos ustedes. Salamá, Jarabacoa. No, lo que pasó es que vinimos como emergentes. Sí. Para que tú no estuvieras tan solo. Profeta por Ocoa hoy. Además que le propuse un tema que le interesó al productor del programa. Entonces me dijo que lo planteara. ¿Qué? Entonces, para socializarlo contigo, pero quería como primero señalar algunas cosas que yo quiero que queden en la mente de los televidentes de este programa. Ustedes saben que Nuria denunció el día pasado una licitación que se hizo para el metro que va a acabar con Rizzo. Y el presidente decidió licitar eso a través de la secretaría de la presidencia que dirige Macarrulla y licitar casi todos los tramos. Eso me volvió un poco raro, pero no tengo la información ni a mano como para decir por qué fue. Pero lo voy a seguir investigando. ¿Te refieres? Lo voy a seguir investigando sobre todo porque involucra a un Mocano. Ok. Un Mocano que le tenemos mucho afecto. Entonces uno pretende que las cosas que puedan quedar como en duda mejor se aclaran. Te refieres a la recién creada oficina de desarrollo de proyectos de movilidad urbana e interurbana. Correcto. Que la coordina el ministerio de la presidencia. Sí. Pero recuerda que fue la licitación a la que Nuria se hace referencia la hizo la Opre. Ah, ok. Entonces como que parece ser como que si se hubiera dejado sin efecto esa licitación para pasar la presidencia a la oficina de Macarrulla. Pero eso no tengo muchos datos. Exacto, pero como involucra a un Mocano y nosotros en el día de hoy estamos en un tema de aquí, queríamos simplemente enumerarlo para tratarlo próximamente. Pero una de las preocupaciones, me llamaron algunos productores que siempre que yo voy a esperar los medios me hablan siempre de que digan, aparte de comprar los cerdos, ¿qué está haciendo el gobierno con los poesicultores? ¿Y cuáles medidas se están realmente tomando? Por ejemplo, la campaña educativa sobre la fiebre porcina. ¿Dónde está la campaña educativa que el gobierno está desarrollando con los productores a fin de que ellos puedan detectar con rapidez cuando se les presenta la enfermedad? La denuncia ahora es que están sacrificando cerdos sanos con la excusa de que son cerdos traspatios. Entonces, aquí dijo Lindbergh Cruz el sábado pasado, en la gobernación, cuando uno de los periodistas le preguntó, ¿y qué van a hacer con los cerdos que están sanos? No, los cerdos que están sanos no se van a tocar. Entonces están contradiciendo eso. ¿Qué dijo el propio ministro aquí? Como si estuvieran, como si se estuviera como inventando el lazo de la marcha. Improvisando. Como que no hay un plan. Eso es lo que aparentemente se ve. Yo pienso que la campaña educativa sobre el consumo, el gobierno la está haciendo, pero la está haciendo de lo que se llama Free Press, de la comunicación libre. Pero no hay una campaña educativa que haga que la gente entienda que se puede comer el cerdo y que la fiesta porcina no lo afecta a la gente. Como que hay una campaña que amerita más información en relación a por qué no afecta a la gente. Porque también, como dice la gente, ¿por qué tú matas a los cerdos sanos y no se los repartes a la gente? O punto. Ahora el presidente habló de que se iba a refrigerar una parte de los cerdos. Como que siempre yo pienso como que le dejan al presidente en muchas cosas. Como que hay cosas que no debieran estar asumiendo el presidente, aunque este es un presidente que le gusta asumir de manera particular la cosa. Pero, por ejemplo, si tú tienes una granja modelo y alrededor de esa granja hay cerdos de trapacho criados en condiciones de riesgo, bueno, van a comprar eso. Criado en condiciones de riesgo. Tú le quitas tu granjita a la compra y punto, eliminas eso. No tiene que ser que tú elimines todo, porque seguro quienes asuman medidas sanitarias la pueden controlar. Y aunque tú dices que la fiebre porcina está controlada. Bueno, un productor muy importante me dijo a mí que sí, la fiebre está controlada. Sobre todo gracias a la Virgen de la Altagracia. Y me dijo sobre todo gracias a la Virgen de la Altagracia, porque lo que está haciendo es simplemente comprando lo que se muere. Doña Tantica. Pero en materia de política pecuaria, sin nada preservar eso, como que no se está viendo muy. Buena voluntad. Y un presidente dispuesto a buscar un dinero para que eso se resuelva. Pero déjame decirte una cosa. Fíjate cómo el país no tiene el más mínimo control fitosanitario de nada de lo que entra aquí. Fíjate que es portada en todos los periódicos desde la tarde de ayer, que en Panamá, en el aeropuerto, incautaron un kilo y pico de chicharrón que llegó de República Dominicana. Entonces, ¿cuántas veces usted ha visto aquí, en la República Dominicana, que se supone existen normas de control sanitario y que debe impedirse que entre cualquier cosa que pueda contaminar y poner en riesgo la producción nacional? ¿Aquí nadie está en eso? ¿Aquí nadie confirma eso? ¿Y qué información? O sea, eso me llama a mí la duda de que la peste porcina pudo haber venido a sí mismo aquí, por un aeropuerto, en una maleta. No, no. Bueno, se habló el diputado de la Comisión Agropecuaria, dijo que se había decomisado una carne que provenía de China, dos meses antes de empezar la peste porcina. La realidad es, aquí no hay incineradores. No. Aquí, si tú vienes con una carne que está prohibida aquí en el país, lo que hace es que la tienen en un zapacón de boca chica, en el vertedero de boca chica, en donde debe haber como 30 pueblos, si aquí no hay incineradores. Pero más aún, yo le decía a unos productores de celos. Aquí, los técnicos que tienen el control sanitario en las aduanas del país deberían ser supervisados por las asociaciones de productores de celos. Claro. Porque al final de cuentas, cuando ellos bajan la guardia, a ellos que lo afecten, entonces aquí debería haber un control, un mecanismo mediante el cual supervisores sanitarios de las asociaciones estén supervisando los aeropuertos, a ver incluso si el técnico está ahí. Porque aquí lo más probable es que tú vayas a un aeropuerto y no te encuentres ni siquiera con el sanitario que está ahí, con el técnico si está o no está ahí. Incluso tú tienes que ver si, ¿verdad? Cuando ves la maleta, si ahí hay un técnico sanitario chequeando eso. En Estados Unidos tú no pasas por ningún lado que no haya 200 técnicos. Tú coges y pasas dos aguacates en Estados Unidos y te busca un lío si no lo notificas y te pasan por una máquina de rayo X. Como que las asociaciones también tienen que empoderarse un poquito más. Es decir que el gobierno debe asumir otras medidas. Nada más no es simplemente comprar los que no se mueren o comprar solamente los que se mueren, lo que ellos matan, porque entonces compran lo que encuentran muerto. Irregularmente las reacciones cada dos meses. Pero no solamente eso, Yui. Partiendo de la situación de la crisis, porque es una crisis. Y fíjate que el gobierno no está tampoco en la obligación de comprar los cerdos. No está en esa obligación, ¿eh? Vamos a estar claros, pero perfecto. Pero ¿qué le pasa a usted después que le hacen, después que le eliminan los cerdos? Usted no puede seguir produciendo. O sea, te compraron, ok, te pagaron al precio del mercado, eso es lo justo, perfecto. Pero ¿qué tiempo tú tienes que esperar para poder tratar de recuperar parte de lo que invertiste? ¿Cuándo entre 6 y 8 meses? Entre 6 y 8 meses es sin producción. ¿Y qué significa eso? Problemas. Problemas incluso para el propio gobierno, porque hay mucha gente que come de ahí, que ese es su modo vivendi, que esos son sus empleos y no van a tener. Incluso una sugerencia que venía también de los productores era que a esos productores se les vaya preparando para una cooperativa donde el gobierno, con financiamiento, más esa compra que se haya hecho, puedan entonces desarrollar grandes proyectos por sus cultores, con control sanitario de vida. Esa podrá ser. Eso era una adopción que había, pero tampoco se ve... como que estamos tomando medidas sobre la marcha. Como que no estamos previniendo nada. Para los que llamaron ahorita, es importante que ustedes sepan que el presidente, yo voy a sugerirle a los cancelados que haga un piquete en el Palacio. Que vayan al Palacio. Porque el presidente dijo, el día el primero de enero, de abril, mayo de mayo, el presidente dijo, no cancelen empleados si no tienen con qué pagar las prestaciones. Eso lo dijo el presidente en esa fecha. Nadie le ha hecho caso, ¿verdad? Entonces ustedes cogen todo, van al Palacio. Es lo más probable que el presidente tenga que mandar a buscarle un ministro para que lo esperen a ustedes ahí y los ministros dejen de meter en busca. Porque lo que están haciendo muchos ministros es diciendo que le han pagado las prestaciones a la gente y se le han pagado a alguna gente, no a la mayoría de la gente. Pero yo sé que si van al Palacio, siquiera mil, son 60 mil cancelados que se estima que hay. Yo pienso que deben ser como 125 mil. Pero suponiendo que sean 60 mil, con 3 mil que vayan al Palacio Nacional, el problema suyo está resuelto. Porque lo más probable es que el presidente le dé un boche a los ministros. Porque ahora mismo, el que está quedando mal, después de haber dicho que no lo hicieran, es el presidente de la República. Entonces los presidentes son los que cubren siempre su imagen, entonces vayan al Palacio, háganle su piquete. En vez de coger 5 veces para educación, o 5 veces al INDRI, o 5 veces a otra institución, reúnase todo y vayan al Palacio, que es un solo viaje. Y ahí el presidente tomará la medida correspondiente y obligará a los ministros a pagar. Pienso yo, uno calculando, pero mi tema realmente, en este poco tiempo que nos queda, es el de Leónel. Sandy, mira, en política, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Leónel, una juramentación que hizo antes de ayer, resaltó varias cosas, muchas cosas que a veces la gente no lo... Vamos a ver lo que dijo Leónel, y después veamos por qué lo dijo. Leónel dijo, en los últimos 12 meses, la deuda externa pasó de un 49% del PIB a un 72% del PIB. Dice Leónel, dice que eso creó una situación de insostenibilidad de aquí en adelante. Dijo también, que de cada 100 pesos, 48 son destinados para el pago de la deuda externa. Dice Leónel en ese discurso. Y que al gobierno apenas le está quedando un 15% del presupuesto para obras de infraestructura. Si aparte de eso, también nos vemos con la afectación de la pesta de porcina, miren cuántos problemas más. Resulta que ahora hay menos producción de pollos y un aumento del costo. Ahora, en el gobierno del cambio, una libra de pollo cuesta 100 pesos. y eso no lo podemos aceptar. Decía Leónel Fernández antes de ayer. ¿Qué está moviendo ahí? Parecería ser que está moviendo el distanciamiento de una alianza que se hizo en las elecciones pasadas, que una alianza que consistía en algunas candidaturas provinciales, senatoriales, de diputaciones o síndicos y parecería ser que Leónel decidió ya distanciarse el PRM. Se acabó la una de miel. Ya se acabó la una de miel. El PRM seguirá enfrentado al PLD y parece ser que ahora le van a agregar adicional enfrentamiento con un aliado transitorio que era la fuerza del pueblo. Eso es lo que percibimos. Ahora, cuando yo analizo por qué se da eso, yo digo ¿qué pasa actualmente? Que no lo vemos Sandy ni yo. ¿Qué pasa actualmente? Lo que puede ser que esté pasando actualmente es que el PLD se mantenga en un número estático más o menos, que la fuerza del pueblo tenga algún número estático más o menos, pero que Leónel esté subiendo mucho y que Abinadel frente a los problemas de ahora esté siendo afectado y le produzca alguna paralización en su crecimiento o alguna reducción. Y Leónel entienda que ahora es el momento de empezar con un PLD retrotraído sentado en su casa, un PRM bloqueado por la realidad de gobernar y Leónel piensa que este es el momento entonces de desarrollar su proyecto presidencial. Eso es lo que yo percibo que se está viendo ahora. Ahora, muchos PRMistas dirán bueno, la preocupación de los PRMistas es que no le están dando empleo. La preocupación de Abinadel es cómo gobernar en medio de una posición ecléctica integrando varios factores. El deseo de los PRMistas es que cancelen a todos los PLDistas y el deseo de los PLDistas es que el PRM cancele a todos los PLDistas porque si cancela a todos los PLDistas entonces el PLD se refortalece. Pero hay un indicador problemático. Hace una semana los senadores de la fuerza del pueblo del PLD bloquearon una sección del Senado bajo el pretexto de que estaban reclamando el pago de las prestaciones a los empleados cancelados y tremenda curiosidad se dio una alianza se conversó o simplemente fue una casualidad fue una casualidad que ya Lionel haya decidido empezar a enfrentar al PRM eso es una casualidad las reacciones en las redes que han asumido alguna gente del PRM consisten en decir bueno Lionel no te crees que tú eres tan santo tú vienes del PLD corrupto eso dicen los PRMistas no digo yo tú vienes del PLD corrupto por tanto tú eres corrupto lo que resulta es que Lionel no era corrupto cuando estaba cerca del PRM pero en la medida en que se distancia el PRM ya los grupos de redes empiezan a cuestionar a Lionel Lionel no le tiene miedo a eso y Lionel reacciona haciendo una encuesta que dice ¿está usted de acuerdo con que Lionel Fernández sea presidente para que rebaje de nuevo el precio del pollo y otros productos de primera necesidad? La ganó 70 a 30 pero lógico que la ganó porque se encuentra la gana de cualquiera sin embargo parece que estamos midiendo el nivel de impacto de los precios sobre el gobierno la realidad es que los PLDistas quieren que cancelen a los PLDistas aunque no lo digan y los PRMistas quieren que cancelen a los PLDistas yo pienso que el PLD se fortalecería mucho si tú le cancelas 50 mil PLDistas recuerden que la gente cuando tú lo cancelas se va hacia las redes porque por ahí es donde la gente se expresa y Abinader es un hombre que como presidente está muy atento a lo que piensa la gente por tanto el presidente lo que está haciendo es una forma como de malabares viendo a ver cómo sostiene algún nivel de equilibrio social equilibrio económico y equilibrio político el distanciamiento de Lionel le agrega un componente porque mucha gente piensa que es un nivel de acercamiento indirecto que se está dando entre la fuerza de Lionel y el PLDismo porque si alguien sabe en este país que no va para ningún lado son Lionel y Daniel Medina que saben que no van a ningún lado mientras se mantengan divididos ahora las aspiraciones de los PLDistas de la base y las aspiraciones de la fuerza del pueblo de la base es que se unifiquen o que busquen la manera de llegar unidos porque al final de cuentas es el poder lo que la gente necesita con el fin de lograr algún empleito o alguna cosa de esas y los sectores económicos con el fin de lograr determinado crecimiento crecimiento que Daniel que es Lionel perdón que es Luis no le ha paralizado porque Luis le ha seguido continuando la mayoría de las excursiones de las obras que tenía Daniel pendiente por tanto ahí no ha habido un nivel de enfrentamiento con ninguno de esos sectores la realidad es si lo hacemos la conclusión es que parece ser se ha vista en la distancia un acercamiento entre el PLD o los PLDistas y la fuerza del pueblo y Lionel Fernández porque los números que informan es que Lionel crece aunque la fuerza del pueblo es pequeña pero Lionel crece y resulta que la estructura fuerte es el PLD a nivel nacional si una alianza de Lionel con PLD puede ser una carta de éxito frente al proceso electoral que viene naturalmente Rubio Binader no está durmiendo y lo más probable es que se desarrollen y veamos en esta próxima semana cómo reacciona el presidente frente a esos acercamientos y esas acciones y esas opiniones del doctor Lionel Fernández y veremos entonces la próxima semana cómo se reajustan las fichas en el juego político lo que es sí una realidad para el PRM es que tiene que preocuparse no puede seguir solamente esperando que las cosas caminen solas sino que va a tener que empujar y el presidente tiene buenos asesores que le podrían ayudar a diseñar las políticas apropiadas para mantenerse fuerte de aquellas elecciones que vienen pero fuerte es si esas dos fuerzas no se unifican si esas dos se unifican puede ser que el PRM tenga que coger y padecer algunos momentos difíciles en estos próximos en estos cuatro años que terminarán en el 13 sobre todo porque a un año a un año ya del gobierno la base del partido no ha sido beneficiada del gobierno entonces cuando tú no le has respondido a esa base y el tiempo sigue pasando y el disgusto sigue caminando entonces si por el otro lado hay señales de unificación de tus oponentes es para que te preocupes ciertamente porque habíamos planteado anteriormente que había en las instituciones públicas una nominilla que era regularmente por donde se les resolvía a los dirigentes de los partidos políticos el presidente no cree en eso y lo que hizo fue que le eliminó ahora resulta que no hay por donde nombrar los PRM pero naturalmente no hay por donde nombrarlo porque todo el mundo quiere apilar a un puerto de 25, 30, 40 mil pesos y resulta que la administración pública lo que tiene es un sueldo de 12 mil o 13 mil pesos en el mejor de los casos con excepción de ciertos niveles pero el 90% de la nominada pública anda por los 12 mil o 13 mil pesos así que tampoco un tipo que ya tiene su negocio hecho lo va a hacer ahí la realidad así es que el PRM necesita que lo tomen en cuenta y los peleadistas se sentirían bien si le cancelan 50 mil peleadistas más y lo lanzan al mundo del enfrentamiento político y la demanda social en ese ajedrez está Leónel Fernández de manera atenta e inteligente manejándose de manera propiedad alguien me decía esta mañana que Leónel usó a Abinader para que Abinader alcanzara el poder pero en la lucha contra el PLD Leónel fue el ideólogo debilitando el PLD por la acción de la persecución anticorrupción y el gobierno bajando un poco tanto por el abandono de los PRM como por la ejecutoria propia del gobierno Leónel tiene como campo abierto para crecer y podría hacer una carta de triunfo en un proceso electoral es una apreciación ¿verdad? que no necesariamente ustedes tienen que compartirla conmigo pero yo sí sé que tiene preocupados mucha gente bueno Yuy está pendiente hablar de los cambios que podría hacer el presidente aunque él dijo que no hay que no tiene que ser ninguna fecha específica para hacer cambio y no dijo cambio directamente sino ajustes bueno porque el presidente está demostrando que cuando una ficha se le mueve se ajusta el cambio si tú estabas manejándote más o menos bueno se midieron bueno él lo dijo él dijo en este día que estaba midiendo a los ministros ejecutores recuerda que ahora hay unos ministros que son inalcanzables ahora en el gobierno por ejemplo en el caso de Moca la vía de comunicación con el gobierno ¿cuál es? yo quisiera ver cuál es la vía de comunicación por ejemplo la vía de comunicación de un periodista para conseguir un anuncio o de un PRMista para que lo nombren o de una gente para que le resuelva un problema de una receta médica o el problema de una gente que hay que aplicar los medicamentos caros y que le hagan sugestiones cosas como que la gente o incluso un reclamo para una alcantarilla para una carreterita o una calle si yo siento que eso si está un poco un poco flojo que el gobierno deberá de buscar las vías para refortalecer su vínculo con la sociedad porque además recuérdate que el PRM como que el PRM es una cosa y como que Abinader es otra cosa es si Abinader no es el líder auténtico del PRM histórico que todos concebían en su origen PRM Abinader era el el líder de la Alianza Social Dominicana que era un proyecto político pequeño en donde ellos estaban después de ese proyecto fue lo que se convirtió en PRM pero Abinader no es el hombre que te ha recogido el país te conoces a los dirigentes de base con algunas excepciones por supuesto por tanto quienes deben ayudar al presidente a ejecutar un buen gobierno son los gobernadores los senadores los diputados y hasta los que están en comunicación que está pasando también un problema que a veces cada uno de ellos cuando va donde el presidente va a resolver un problema particular y no van a resolver el problema de la comunidad y eso entonces está creando una acción negativa no se ha medido posiblemente Galo venga algún día de esto y mira de nuevo y ahí se va a ver cuál es la realidad si Abinader no el presidente tiene como que buscar una vía de vincularse más con la sociedad porque él no lo puede hacer porque mire él lo está haciendo solo pero eso no lo aguanta nadie sí porque lo de menos es que tú hablas con tanta gente y le dices sí yo te resuelvo sí fulano sí tal y tú al final le cuentas cuando no resuelves esa gente lo que te busca son dos mil enemigos y eso como que de alguna manera el presidente se visibiliza de manera fácil entonces la gente le llega y cuando no resuelve nada porque también está generando el más rechazo en contra del presidente yo sin embargo tengo la impresión de que el presidente aún está bien tengo el temor de que ese distanciamiento de Leonel y se le forme como ese frente de ese lado y creo que el presidente debiera ir ya se adecuando a alguna política tendente yo tengo mi percepción de cuáles deberían ser no la opino porque tampoco quiero como involucrarme en ser un brujo pero pienso que el presidente con ese distanciamiento de Leonel a partir de una o dos semanas posiblemente haga un resuelo del comportamiento político natural de él y pase a otro espacio con un inconveniente que tiene el presidente el presidente no puede jugar con la justicia porque esas dos personas que están ahora a cargo de esa justicia no se pueden mover de ahí porque esas son independientes ahorita tú le dices que no ahora deja a Danilo y coge a Leonel y te van a decir no pero no fue así que hablamos entonces también como que hay herramientas que el presidente no tiene en la mano nos vemos la próxima semana gracias Yuri por haber estado con nosotros vamos a la pausa en Al Compás del Mundo el que más se vea la una no se mueva más informativo y dinámico sin perder el tiempo Al Compás del Mundo la verdad ante todo